Siembran desde el pensamiento una esperanza en los que aman y sienten como suya la necesidad de mantener vivo el patrimonio. Es así que el proyecto Mapa Verde, una ramificación de la ruta patrimonial Padre de las Casas, va más allá del rescate de la identidad histórica. Todo subió con una idea de mi hermano y mía, y se la comentamos al compañero Alessandro. Y entonces ahí fue donde sube la idea que nosotros teníamos en un principio, que era rescapar la alzaria del campismo popular, insertarla al recorrido patrimonial Padre de las Casas. Y ahí contactamos con la compañera Liliana, y de ahí sube toda la idea general, todo y por hoy estamos discutiendo en este momento. San Fernando de Camarones ha quedado, pues hay un poco que a ese lado, entonces hay un reclamo de la comunidad de San Fernando de Camarones de poder retomar muchas de las cosas que van a hacer, de rescatar tradiciones, de devolverles a este plurinado, que es un modelo de San Fernando de Camarones, tiene una historia vastísima, tiene un patrimonio cultural que ya no existe, y además hay un sentido de pertenencia y su habitante que es realmente con el nuevo. Fomentar una cultura para el desarrollo económico, social y cultural, así como el aprovechamiento de los recursos naturales que acompañan a San Fernando de Camarones y otros sitios de la geografía sin fuera, es una de las principales tareas para Mapa Verde. Que los habitantes de este Consejo Popular conserven y reconozcan su patrimonio, es también la esencia de este proyecto que vela a su vez porque la cultura general sea parte de nuestra práctica. Juniel González Hernández, Notisur.